¡Ese nene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Una raza! ¡Y con el sabor! ¡Loca, loca, 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 loca! ¡Ese nene! No queríamos el oro, ni mucho menos el trono Porque ya tenemos la pinche corona Todos los chamacos, los chamacos locos 100% raza loca Catún, Smiley, El Güero, Chacal, Soñador El Chino, El Yoshi, El Nene, El Duane, El Tuchis Pachuco, El Tarri, Panderas, Cholito, El Lucas Todos los chamacos, todas las veinti Dos, 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 dos ¡Publicidades El Nene! Y ahora vamos señores Gracias Toda la raza loca Los gotes Con la voz ¡Ja, ja! ¡Una más! ¡Y se la perda al cuerpo! ¡Tópala! ¡La once, la once, la once, la once, la once! Raza, raza loca, 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 loca ¡Ahí va! ¡Ese cara sí me se robó! ¡Échale pijas! ¡Y todos los maliáticos! ¡Que siempre se me olvidan! ¡Dice! ¡Dice! ¡Un prisionero busca una salida! ¡Soy la tozota, raza loca! ¡De por vida! ¡Latosos! ¡Dan razón de corazón! ¡Hoy presente! ¡Pachuco, Azteca, Irlandi, El Palo, El París, El Thiago, Sonrisas, Sanfoco, Mesto, Chimaco ¡Toda la bandota dice! ¡Mique, Titre! ¡Ese, Changas! ¡Sayayin! ¡El mismo! ¡Peliches! ¡Suavecito! ¡Chica, loco! ¡Toda la raza loca ese! ¡En grande! ¡Para DJ Tom! ¡Mi carnal DJ Tom! ¡Montana Reacos! ¡Todos los maniáticos! ¡El Pijas! ¡Infamoso Mera! ¡Se va el número! ¡Se va el número! ¡La raza loca!